Hacer un pacto con el diablo es algo malo. Hacer un pacto con mi padre Lucifer le traerá ruina. Jamás en la vida le va a traer ruina. Mire los grandes cantantes, las personas de la farándula, artistas, actores, políticos y gobernantes de nuestros países. Esas personas están ahí porque una fuerza mayor a la terrenal los ascendieron ahí para ser una figura pública. ¿Cómo lo hicieron? Pactando con mi padre Lucifer. Yo sé que ustedes han oído por ahí muchos rumores de que tal cantante hizo un pacto y por eso ahora tiene riqueza y fama que tal actriz hizo un pacto. Es por eso los rumores algunos son ciertos, otros son solo habladurías. Pero si usted se decide ahora mismo a cambiar su mentalidad, su vida cambiará para siempre. Deje de pensar en el que dirán y escríbame ahora mismo a mi WhatsApp más 573218825607 y más 573234334586. Son mis dos únicas líneas a nivel mundial donde usted me puede escribir cualquier día y hora de la semana. No se preocupe si no le respondo al instante. A veces tengo bastantes mensajes, pero poco a poco voy respondiendo cada uno para dar solución a cada uno de mis clientes. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. ¡Contáctame ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!